¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos al sexto gameplay de Kirby más Attack, ahora con vos. Ahora vamos a meternos al nivel 3, estuve enfermo y no he tenido tiempo de grabar y además que este juego es bastante largo, es igual largo, es como fueron Mario. Pero logremos igual que Dragon Ball The Attack of the Saiyans, tal vez lo grabé cada dos semanas. Igual es un poco más fácil grabar que Dragon Ball The Attack of the Saiyans, ya que tiene menos lag. El Happy Wheels, tal vez lo grabé cada fin de semana, es bastante fácil grabar. ¿Pero qué mierda? Ya. Tengo que ser rápido. Eso lo meto a esa, me sale a correr. Pero... a ver. Tengo que estar Seguida. ¡Aquí está! corre 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 kirby sigo enfermo sigo muy enfermo me encanta kirby Pero corre Otra vez esta mierda Cuidado No 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 Y bueno Todavía estoy acostumbrado a hablar No hablado en ya 3 minutos O quizá menos Pero ¡Vamos Kirby! ¡Como te lo hacen más horas! ¡Pero quiero! ¡Pero! ¡Nos choquen con las paredes! ¡Qué estúpido! ¡Vamos Kirby! ¡Vamos Kirby! ¡No! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Soy genial! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Nooo! ¿Qué te pasa? ¡Echate para atrás Kirby! ¡Echate para atrás! ¡Muere! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Romperlo rápido! ¡Muere! 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 Bueno Aparecer la araña no son para nada porque los... 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 a ver... me van a atacar yo la ataco de vuelta ¡Araña inútil! Y hasta ahora... hasta ahora voy super bien No... aquí estaba... la idea ¡Cuidado! ¡Muere! 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 bien penetrao, bien penetrao wiii woooow wiiiiii pata blanca eeeh que ruiz voladores oh run bitches, run esa huella, matenlo matenlo, matenlo, matenlo oh esa huella, debe quitar más días que la mierda no no, cuidado, cuidado, cuidado eso es muere, 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 muere 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 tu, 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 tu tu, tu, tu eeeh, corre un kiribis ahora me sale mucho más que antes de la hora de correr ey, no hay nada aquí cuidado, bitches, cuidado no, 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 cuidado, cuidado, cuidado no, 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 cuidado, cuidado por qué corran corran no ah ay, 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 ay casi me muero uuuh muere ¿Ganamos? Es el pájaro nivel 1, ¿no? Es el que le pegamos el medio y la explosión No, 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 estoy hablando de una wea Pero sí, sí, sí Creo que es el pájaro nivel 1 Como que le llevamos un cañón, chocamos con él y botamos su canasta con comida ¡Esto es el primer jefe! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡ORDEL! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Dale! 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 ¡Bieeeeen! ¡Ey! Dos veces más y lo matamos, supongo que son como los típicos jefes. ¡Run! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 Voy a agachar el poder, no voy a agachar el movimiento. Me están, me cagaron. Ahora va a salir acá. Sí, sí va a pasar ahí. ¡Ah! 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 Las cosas lo quiero vivir. ¡No! Se escapó. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se escapó! ¡Tututututututum! ¡Tututututum! 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 Esa es la alarma de los diez minutos. Creo que cuando termine el jefe. Cuando termine el jefe se va a acabar el capítulo. ¡Tututututum! ¡Tututututum! ¡Pudas! ¡Ya me falta una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ah! 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 ¡Me está cagando! Oh, pájaro, hijo de puta Pájaro, pájaro Pájaro, pájaro Ay, oh, oh, oh Ahora, no, agarro No Hijo de puta Oh, no Kirby Maun O sea, Kirby Master Cuidado Agarralo Agarralo Muere, pájaro de mierda ¿Por qué no te morí? Eh, murió Murió Muere ¿Por qué murió el pájaro de mierda? Eh, bueno, barcito Ya no termino el nivel Así que O tal vez sí Pero Que haya un Un cutscene No, no creo ¡Sigue vivo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Mátelo ¡Bichis! ¡Bichis! ¡Mátelo! ¡Persíguelo, mierda! ¡Persíguelo! Buenas ¡Persíguelo! ¡Mátelo! ¡Persíguelo! 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 muere 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 comete manzanito tu kirby azul pasalo ahi kirby azul ui kirby azul ui kirby azul ui uiii matelo rapido 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 no va a ver si esto no termina oh mega explosion bueno lo dejaremos aqui nos veremos en el siguiente episodio de kirby o de dragon ball z o de happy wheels que les vaya bien adios chao x x x